Quisiera detener este tiempo que pasa como vuelo de golondrinas el que llega con tibieza de verano y el tremendo amor que da en tus manos con un lazo de sueño y esperanza Quiero atar este verano al árbol florecido con el ojo de mi sangre así encendido dejar este tiempo de amor por siempre detenido que no pase mujer este momento que no se haga recuerdo dentro mío yo te quiero a tiempo detenido por volver a vivir lo que he vivido por volver a querer como he querido en el éxtasis que ella y yo hemos sentido en la dulce locura que hemos tenido y repetir deseamos una y mil veces te pido tiempo que te quedes detenido morochita encantadora me dejaste suspirando suspirando aquella noche sin tu amor sufro mucho por docencia y silencio hasta pienso que es en vano tu regreso en mis sueños siempre veo tu figura y presiento que vos estás juntito a mí me despierto me despierto en las mañanas tan solito soportando mi amargura vida mía te extraño mucho no puedo estar quiero que vuelvas a nuestro hogar tú sabes bien que yo te espero no me hagas sufrir si tanto te quiero en mis sueños siempre veo tu figura y presiento que vos estás juntito a mí me despierto en las mañanas tan solito soportando mi amargura vida mía te extraño mucho no puedo estar quiero que vuelvas a nuestro hogar tú sabes bien que yo te espero no me hagas sufrir si tanto te quiero rindo oculto a la amistad de un mal vinero de ley correntino cabal y fiel amigazo César monjes permítame pues entonces que al nacer mi inspiración le entregue mi corazón al son de este chamamé el mundo de un mal no si te espero como si te pierdas las mañanas las mañanas las mañanas que estás ¡Gracias! 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 Y al verte de nuevo hallaré contigo la felicidad ¡Gracias! ¡Gracias! curarán mis labios al verte llenar ya no habrá tristeza que al tener tus besos volveré a soñar Aquí te espero, dueña de mi alma Aquí te espero con una ilusión Vuelve enseguida tesoro mío Sin ti mi vida es desolación Dichosa sonrisa Curarán mis daños al verte llegar Ya no habrá tristeza Al tener tus besos volveré a soñar Aquí te espero dueña de mi alma Aquí te espero con una ilusión Vuelve enseguida tesoro mío Sin ti mi vida es desolación Vuelve enseguida tesoro mío 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 Porque no supiste ver que fue grande mi querer y te amé con ansiedad Recuerda mi bien que junto a ti sin fin goce que mi querer tan puro fue Mas con tu despegue en gratitud todo murió y el alma llora su dolor Hoy penando y triste estoy de mi amarga soledad Sintiendo mis penas voy recordando tu crueldad Eras tu preciada flor venerada en mi jardín Tanto y tanto fue mi amor y es muy triste mi partir Recuerda mi bien que junto a ti sin fin goce que mi querer tan puro fue Mas con tu despegue en gratitud todo murió y el alma llora su dolor No! 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 ¡Gracias! 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 Yo no comprendo por qué te fuiste, subiendo en mi alma en gran dolor. Y yo pensando que me querías, te di mi alma y mi ilusión. Y bien te pido que tú recuerdes, toda la zona de nuestro amor. Cuando decías enamorada, tuya es mi vida y mi corazón. Pensando en tu regreso, yo me paso la vida. Que vuelva con tus besos, yo te imploro querida. En las escasas horas, que yo consigo sueño. Te veo entre ti niñas, y vuelvo a ser tu dueño. ¡Gracias! 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 Y bien te pido que tú recuerdes, toda la zona de nuestro amor. Cuando decías que enamorada, tuya es mi vida y mi corazón Pensando en tu regreso, yo me paso la vida Que vuelva con tus besos, yo te imploro querida En las escasas horas, que yo concilio sueño Te veo entre ti ni bras, y vuelvo a ser tu dueño Te veo entre ti ni bras, y vuelvo a ser tu dueño Dulce amor mío, que triste estoy Porque no tienes piedad en mí Eres mi sueño, si no comprendes que yo te quiero tan solo a ti Ilusionado por tu cariño, te vislumbraba frente al altar Pero tú en cambio, con tu falacia, tan solamente me haces penar Mis anhelos tragan ya por ti, con amor pretiente Y tú en cambio te pegas al ser, muy diferente Deja ya corazón de fingir, si es que me quieres Tú bien sabes que mi alma por ti, mi amor de pena se muere Mis anhelos tragan ya por ti, con amor pretiente Y tú en cambio te pegas al ser, muy diferente Deja ya corazón de fingir, si es que me quieres Tú bien sabes que mi alma por ti, mi amor de pena se muere Tú bien sabes que mi alma por ti, mi amor de pena se muere Tú bien sabes que mi alma por ti, con amor de pena se muere ¡Gracias! 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 La patria te vio cruzar, sus fronteras y otros lares, porque hoy no quedan lugares en este mundo sagrado, que no te hayan consagrado, gran taita de chamamé. Te fuiste tránsito al cielo, Dios quiso tenerte allá, pero tu música está grabada para el recuerdo. El taita te han bautizado, tres tococomarola, porque a la nueva ola también le hiciste entender, cuando quisieron cantar. Otra música importada, el compás de mi bien amada, se escuchaba un saco caer. San Cosme te vio nacer, Corrientes te vio triunfar, la patria te vio cruzar, sus fronteras y otros lares, porque hoy no quedan lugares en este mundo sagrado, que no te hayan consagrado, gran taita de chamamé.